Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo Nadie podía imaginar que otro pudiese amar Así como él amaba, era sencillo al conversar Llegaba el corazón de quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se espantó todos querían ver Tan profeta que tenía tanto amor Y amaba el pecado En esa playa, en ese mar En ese río, en casa de sangre En los caminos, bajo Jesús El pueblo iba a buscar la luz de su doctrina Sus expresiones, su caridad Echaba el corazón de una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y sus famas se espantó todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Y amaba el pecado En esos baques En ese hogar, en ese pozo, en casa del Señor En ese monte, al atardecer El mundo dio nacer Las bienaventuradas Las bienaventuranzas Y su ausencia Al perdonar El pueblo, el corazón Que ama de esperanza Y su nombre era Jesús de Nazaret De esos baques Que ama de esperanza ¡Gracias!